Ahora vamos revisando la agenda que se va a estar generando en cuanto a información desde el sur de nuestro país. Saludamos a Rodrigo Chica. ¿Cómo está? Buen día, Rodrigo. Mi estimada Karen, muy buen día de Dios. Buen día a todos, mi amada Bolivia. Soy Ocabriel, desde la capital de la Sonrija, donde tenemos una temperatura actual de 3 grados centígrados, con solcito, pero se viene un frío, un frente frío que ha ingresado a nuestra capital. Tiene riesgo de este tiempo y del clima de estas fechas. En materia informativa, tengo que conocer que el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental informó de que tras una reunión de todos los asambleístas, además de realizar la evaluación de la pasada gestión, se determinó rebajar el presupuesto de la Asamblea Legislativa Departamental en un 20% en las partidas de gastos de funcionamiento y comunicación, además de personal. Ello en tema de poder ajustar los recursos económicos y que estos recursos, indican al gobernador de que sean utilizados en el tema salud. El principal objetivo de esto es que este 20% pueda ser destinado en obras de salud, toda vez que estamos nivelándonos ante la baja del petróleo y ante la elevación también. Entonces, por ello, para esta nivelación, la Asamblea asume esta decisión de rebajar el 20% de presupuesto, además también de indicar al gobernador que en la parte de las peticiones del tema de la disminución de los pueblos de los asambleístas, le insta al gobernador como orden ejecutivo que pueda hacer una nueva propuesta de escala salarial con una disminución de presupuestos que indicaban muchas personas de la ciudadanía tarijena. En otro orden de información hace reconocer que la Asamblea de Instituciones del Comité Cívico, con referencia a la convocatoria de YPFB para hacer un estudio de la redistribución de regalías en el tema del campo Margarita entre Chiquisaca y Tarijá, y así de esta misma ha sido suspendida por un año, ha indicado que se encuentra en el estado de emergencia. Toda vez que esta convocatoria sería anticonstitucional, pues va contra artículos que indica la Constitución Política del Estado de que las regalías se pagan en boca de pozo. Por ello han declarado un estado de emergencia y van a tomar las acciones constitucionales correspondientes para hacer prevalecer lo que dice el Comité Cívico de Tarijas totales el derecho que tiene el departamento por el tema de regalías. El apunte para finalizar este contacto es que nuestro equipo de prensa en Tarijas está dirigiendo a la Ciudad Benemérito de Villamontes en instantes más para poder cubrir todo lo que significa dos actividades muy importantes. La primera que es la conmemoración del cese de hostilidades de la guerra del Chaco, pero a la vez también vamos a cubrir el encuentro mundial del Chaco tarijeño. En varias regiones del Chaco, Paraguay, Uruguay, Argentina, se van a ser presentes en este encuentro mundial que se desarrollará en Villamontes a partir de mañana y nosotros estaremos el día de mañana cubriendo estos eventos para hacer llegar la información a nuestra amada Bolivia desde todo el sur, específicamente de nuestro país y ahora en Villamontes. Un esfuerzo grande que te dice que hay para mantener informada nuestra ciudadanía y nuestra audiencia. Bien, muchísimas gracias, Rodrigo. Un saludo desde La Paz. Agradecido por dejarme permitir llevar la información hasta sus hogares. Buenos días. Buenos días, 9 de la mañana con 53 minutos. Continuamos con más.